Eres mi sol, porque le das brillo a cada momento Desde que te vi, te adueñaste de mi y de mis pensamientos Sos el calor, que arde la pasión al sentir tus besos Eres mi sol, que entibia mi sangre y se curre mi cuerpo Como amanecer, que ilumina mi ser cuando me despierto Eres la luz, porque tu mirada refleja el cielo Vivo enamorado de ti, y ahora todo es distinto Porque contigo aprendí que el amor es tan lindo Déjame en tus brazos soñar que el mundo es de los dos Soy tan feliz a tu lado, eres mi sol Todos los días que pasan, más las horas junto a vos Son un tiempo floreciente de ternura y de pasión Le doy gracias a la vida por regalarme este sol Que ilumina mi existencia y que me llena de amor Eres mi sol, que entibia mi sangre y se curre mi cuerpo Como amanecer, que ilumina mi ser cuando me despierto Eres la luz, porque tu mirada refleja el cielo Vivo enamorado de ti, y ahora todo es distinto Porque contigo aprendí que el amor es tan lindo Déjame en tus brazos soñar que el mundo es de los dos Soy tan feliz a tu lado, eres mi sol